Ok, vamos a continuar con Geek of Life Lo dejamos por aquí Después de matar al boss Y bueno, ya tenemos libertad Para pirarnos de aquí No me tragué todo el salseo que hubo En esta escena Pero bueno En teoría ya podemos ir a comprar Más cositas En plan mejoras Que vimos un poco por encima lo que venía A ver Bueno aquí no es Es aquí ¿Veis? La pistola tiene mejoras El cuchillo imagino que también Pero eso se compra en la tienda ¿Vale? Así que nos piramos Nos piramos porque también nos dejamos Un montón de cofres sin abrir De esos que te dan dinero Y el dinero es útil para la tienda Como es obvio Así que vamos a intentar buscar ese tipo de cofres Están bastante escondidos algunos Aquí hay uno No, verdad Ah, sí Mira Nos llevamos los dineros Tenemos dos mil Que no es mucho Deberíamos volver al punto Donde estábamos en el episodio anterior Y rebañar todos los cofres Pero ahora no recuerdo Como se iba Hay que buscar al señor Kips Esa es la idea Pero No sé si vamos a poder Cruzar por aquí Sí, vamos a ir Vamos a ir porque nos es útil Buscar estos cofres Y luego ya Con los cofres Vamos a rebañar Lo que haya en la tienda Y lo que podamos comprar Esa es la idea de hoy El juego me está gustando mucho Ya sabéis que la estética Así de mucho colorido Y demás Me gusta mucho Pues como Ya lo dije Banjo Kazui Donkey Kong ¿Cómo se llamaba? Ese que era del Equipos 360 Que era una hada Una señorita hada Que se transformaba En bichos también Muy cartoon Muy Pixar Todo, ¿no? Vale, por aquí puedo ir Porque hay un cofre ¿Y cómo le llego? ¿Tiene que haber algún enganche Aquí o algo? Vale, hay que subir ahí ¿Cómo? ¿Cómo es la cuestión? Aquí había un cofre Que era bastante fácil De pillar Ese de ahí Que hay que bordear Todo esto Y de hecho Lo vamos a hacer Lo que ya Pumba ¿Cuánto nos da? Bastante, ¿no? Ciento y pico Todo lo que sea ayuda Para comprar cosas Bienvenido sea No sé qué he hecho Pero lo he hecho Vale, ¿cómo llegamos A aquel cofre? Esa es la pregunta Del millor Jaja Dije el millor En vez del millón Bueno, si hay una plataforma Aquí es porque hay que bajar Imagino que en algún momento Se podrá correr por la pared O algo Bueno, no esperamos No vamos a estar aquí Buscando cofres Había otro más fácil Más sencillo Que era por aquí Que no recuerdo mal Y aquí a la derecha Que a la derecha Quien dice derecha Dice aquí Vale Y esto es lo que puedo rapiñar De aquí Ya vamos a ir a la tienda A comprar cositas Por cierto El juego Espero que os esté molando Ya sabéis Donde lo tenéis No voy a hacer publicidad más Porque también soy yo Muy tonto De hacer publicidad De algo Que no me pagan Si me pagan Pues Lo diré Pero es que no me pagan Así que Si, eso es muy bueno Que en el juego No tengas tamina Para correr Es un puntazo Como era el botón Para Ah, vale El pulso Pues nada Vamos a la tienda Es lo que procede A ver si incontro Encontramos más cofres Había por aquí Más cofres Pero No recuerdo Donde ¿Os acordáis Que al principio Vimos un montón En esta zona En plan Hostia Esto como se abrirá Vale Aquí este Por ejemplo Son pesos Vale ¿Dónde hay que ir? Aquí No hay cofre No hay cofre Let's go to the shop Dios el gordo este Como la película De Wall-E Que eran todos Super gordos ¿Qué hay que comprar? Traje de cacería Unidad de evasión Hay que comprar Un dash A ver Será esto Unidad de deslizamiento Unidad de evasión Cuesta mil Un poco caro Dinero insuficiente 78 Cuesta esto ¿Qué más cositas Puedo comprar? No se puede comprar Más munición Ni idea de qué es esto Esto es otro traje ¿No? ¿What? Te venden ropa ¿Y esto qué es? Permite que sus disparos primarios Reboten en cualquier enemigo Esto puede ser clave ¿No? Saco de municiones 800 ¿Cuántos tenemos? Esto lo voy a comprar Y esto si me... No Me faltan dineros Pues nada Nos piramos Vamos a comprar esto Por si acaso No está a la venta Vale Y todo esto también No está a la venta Pero lo estará más adelante ¿No? Si no, no te lo pondrían aquí Vale ¿Qué más cositas Pudiera yo comprar? No está a la venta La mochila Esto tampoco Al menos por ahora Pues nada Vamos a pillar algo Que haya barato Si es que se puede No tiene pinta 800 500 Un riñón de pegote Bueno Pues nos piramos Ya hemos gastado Todo lo que hay que gastar Seguramente Seguramente me he perdido Muchos cofres De dineros Pero es la que hay Vale ¿A dónde hay que ir ahora? Por allí Si tuviese dinero Pues podría comprar Más cositas Pero no es el caso Vale Hay que estar más atento A los cofres Son muy importantes Y de hecho Debería patearme Toda la zona Que hicimos Pero bueno Hemos pillado un par de cofres No vamos a estar aquí Pillando todo El 100% Por allá Cuando estés en movimientos Uh Vale Vale Y en el aire también ¿No? Let's go Hay que volver A la casita Así es Nos dieron 5000 Por completar la misión O no lo hice Aquí no entregué la misión Aquí no Se guardó antes Puede ser O nos dieron 1000 5000 Vale Quiero mirar esto Porque no sé Si entramos En la misión Diría que sí Recutado Pero no pone Si nos dieron Las recompensas ¿No? Vale Tenemos dos bosses nuevos Vamos a pillar este 1500 Entonces si nos dieron 1000 Vale Aquí En teoría El juego Nos pone Una película entera Por si te quieres Sentar aquí A verla Pues pulsarías aquí Tal Y te la ves entera Pero Puede tener copyright Sobre todo Esta canción Que está sonando Así que nos Vamos a pirar Vale Ahora por dónde Por allá A la casa Otra vez No puede ser Entra en el portal B5K Donde está el portal Es esto Es esto Ah es por aquí WTF Y esto nos manda A otro mundo ¿No? Vale Primero que nada Cofres Que nos los podemos saltar fácil ¿Veis? Aquí hay uno Esto si vas a tiro hecho Y vas todo para adelante Pues te saltas todo ¿No? Y aquí está la cosa Como para distinguir Vale Vale Nos ha visto ese bicho Que no sabemos lo que es Pero es inmortal Aquí tiene que haber un cofre Si no No me pones estas piedras Ok El juego precioso Ahora bien Daré algún disparo bien En este episodio Hostia Vale Les puedo dar con un cuchillo ¿No? Debería haber pillado Lo de más munición Porque voy a fallar mucho Calla hombre Vale No hay cofre por aquí En serio Igual si voy por acá Eso no se tira Desde este lado Va aquí Y ahora como suave Vale Wrong Wrong Desplazamiento Eh Cofre De hecho me voy a bajar Aquí me voy a hacer daño What? Vale Pues me bajo A pata Los cofres Ya hemos visto Que son para lo que son Y son muy necesarios Clink Y aquí debajo Seguramente Hayan puesto otro A ver No hay acceso La música Muy chill Me gusta Vamos a hacer esto bien Que bueno Que bueno Estas plantas Te ponen Una plataforma De hecho En este caso Dos Hay un cofre Hay un cofre por aquí Yo ya me rayo Con los cofres Vale Aquí como sería la movida Dispara ahí Lo de aquí Lo que no sé Si se quitan Las plataformas Imagino que sí Será por tiempo Si Había sonado A que se han quitado Vale Otro cofre aquí Secreto De dineros Chin clean Chin clean Y let's continue Oprime Si Si Me gustaría Ver algo aquí Imagino que vosotros Aquí no estaréis Viendo una mierda Así que Vamos a intentar Subirle el brillo A ver Sistema Ajustes Video Gamma Es gamma Lo que hay que subir Porque brillo Como tal No hay Aunque la verdad El último vídeo Que subí Se veía Precioso Incluso mejor Porque En algunas partes Conviene que no esté El brillo Tan fuerte Es que tengo El monitor Al máximo Y por eso Dissta mucho Lo que veis De lo que veis Vale A ver De dineros Cuanto hemos recopilado ¿Dónde lo pone? Bueno Nevermind Oh Dios me revientan Eso es que soy malísimo Dicen que este juego Es muy fácil Que es muy difícil Morir Y no se que Pero si eres malo Pues te comes todo Es la que hay Ah bueno El man se regenera Sola La vida Lo que no se regenera Solo es el escudo ¿Qué? ¿Qué? Vale Oye Mucha gente aquí ¿No? Escudo roto Fácil Oye Que solo tengo 15 balas Debería haber ampliado Toda la munición Soy malísimo Jugando a los shooters Y porque ellos tienen coberturas Como en En los Years of war Y yo no Agua Y salen sapitos Estos Que bueno Vale Eso tiene pinta De que es disparable Si no Porque brilla Bueno Estamos Gucci ¿No? Un poco rayado Con el tema De los cofres Que ahí hay otro Por cierto Vale ¿Cómo subo aquí? Desde aquí arriba No No llega Oye Pues algo Hay que hacer Necesitaré Doble salto O algo así No No puedo Definitivamente No Que me da No se que Dejar Esto aquí No No se engancha Pues nada Lo dejamos Por ahora Seguramente Como en todos los juegos A ciertas zonas Habrá que volver Aunque sea For fun Vale Pues habrá que ayudarle De algún modo Hay que salvar A los ositos Vale Si pero No me sirve A ver Como sería La movida Salta hacia adelante Y presiona B Para deslizarte Hacia adelante En el aire Pero una vez O varias veces Vale Varias veces Si me lo concretas Mejor Eh Videojuego O sea Que el dar Lo puedo hacer Todas las veces Que quiera No Ah Hay un cooldown Fuck Vale Aquí parece ser Que hay algo secreto No Yo full buscando cofres Eh Ya os lo digo Eh Que me ha disparado Y si Vale Vale Las bases Esas Que se abren Son Tanques Con enemigos Vale Hay que mirar Esto Y para que me suba Aquí Concretamente Para nada No 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 Es muy raro Vale Hay que matar A cinco De tal Ah vale 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 Que ya empiezan A salir Escudo roto Fuck Puedo acertar alguna bala Por favor Vale Más tanque Boom Headshot Eso nos matará O no sirve de nada Llevamos Cinco De treinta y cuatro Pincha Raygun Oye Que me dan por detrás Si me pongo en cobertura Me curaré solo Si Me dará escudo Este man No Vale Más enemigos Aquí Hostia Eso es tocho Saltarán Pregunta seria Aprovecha el bug No Vale Tenemos cuchillo Hay que acordarse Vale Mantisimo La escucho por aquí Pero no le veo Entre tanta vegetación Y tanta mierda Vale ¿Dónde ha caído eso? Ni idea Ah Aquí Ahí está Vale Estos pueden caer a melee Perfectamente Toma ¿Veis? Call of Duty Zombies De toda la vida Vale Estamos full vida Otra vez Tiran bombas Los cabrones Es que tiran bombas Los cabrones Es que Tiran bombas Jajaja Cristales transportadores Acaba Acaba de encontrar Un cristal transportador Puedes Encontrar Estas valiosas Gemas Dentro de los Luoglox Y bases De transmisión Están despejados Vale Ok Imagino que Messi Vale Hay que volver ¿No? Pero Otro osito Preferiría No sé Cinco mil De dineros Y este otro Que dice No dice nada Solo había dos ositos El verde Y el azul Este Vale Yo quiero mirar Cosas Aquí tiene que haber Cofres Vale Hay que buscar Alguien que sepa Entrar Ok Pero yo lo que quiero Son cofres Vale Hay una cuerda Ahí Que podemos hacer La de Tarzan Esto no lo va a subir No No son escaleras Otro man Ok Otro osito Son todos iguales Oye Cuantos ositos ¿No? Vale ¿Y cuál de estos ositos Sabe entrar Por la puerta? Este Se lo cito Master ¿Por la puerta de G3 Y forced Desecrate La tierra Mining Por Virgales Puedes Hacer Esta pequeña Triba Pero Nuestros hermanos Alguien Están 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 Krujitas Otro Están 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 Alrededor del río. Si acabamos de ver un cofre que no lo he visto antes, en serio. Si acabamos de ver si podíamos causar reacciones de psiquiátric, como una droga. Pero cuando nos demostamos en ese sentido, nos llevamos a trabajar miniendo furgales instead. Man, Dios mío, sabes, no puedes ganar. No eres una droga o eres un slave, creo. Sí, y esos pobres furgales, tan helpless. Están haciendo nos destruir sus vidas, sus hábitos. Es tan grueso. Básicamente, nuestras vidas son superfucked. Es, uh, no es bueno. Pero nos liberaste. Todo cambia ahora. ¿Puedes decirnos un poco más sobre Krubus? Solo he venido frente a frente con él algunas veces. Pero él es un irritable, Krubus. Creo que resenta el tener que manejar las minas. Probablemente preferiría hacer algo un poco más glamour. Y él toma todos sus frustraciones en nosotros. Oh, man, I'm sorry. Sin embargo, no hay nada que se puede hacer sobre esto. Si te mató el, eso lo hará el truco. ¿Qué es el hombre en la casa como? Oh, su nombre es Ranchi DeLarmo. Él warped in no hace mucho tiempo. Seguimos con él con Prubus. No hemos hablado con él mucho, pero él parece que tiene una prensión para furgales. Oh, Dios mío, es una droga adicta. No obstante, podríamos usarlo a nuestra ventaja. Él tiene conexiones con Krubus, por lo tanto. Y él parece un poco desorientado. Sí, porque de las drogas. Y aún es malo, ¿verdad? Bueno, sí, él es malo, así que... ¿Eso debería ser... ...moralmente justo? Sí, todos nos acordamos ahora mismo que es moralmente justo para manipularlo. Me encanta cuando nos podemos acordar. Hey, gracias por tu ayuda. Vale, vamos a abrir el cofre este, que es lo primero que hay que hacer. He desaparecido. Ah, no. Uo, poja. Vale, ya tenemos mil. Podemos comprar una mejora de algo. ¿Por dónde se va? Indícame a videogame. Pon la puerta. Vale, pues me habré dejado 80 cofres. No pasa nada. Bueno, sí pasa. En teoría te los pone en algún lugar. A ver. Cuando pillas en cofre te pone en cofre uno de tal, creo. Vale, me he pasado. Era la tirolina todo el rato. A ver, ¿saltas y te enganchas o no? No. Esta es. ¿Cuánto? 30 metros. Vamos a ir para él. Este osito. Vale, esto es munición. Ponía oprime tal para visualizar. Ahí abajo. Cada vez pone que estoy más lejos, ¿eh? Uf. Vale, me cago encima. A ver cómo le hago para llegar ahí arriba. No hay de otra, es así Cuidado con fuck you Que fuck you, madafaka No fuck you A ver, os explico un par de cosas Chinga tu madre, chinga tu madre No, no Vete a la verga, chinga tu madre No, no No, 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 fuck you en concreto No, 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 en verdad fuck you No, fuck you No, fuck you, madafaka No, chinga tu madre En serio, vete a la verga Te jodas Fuck you, he dicho Y tú fuck you también Te jodas Maleducado de mierda Me cago encima Vale, ya está, ¿no? Después de tanto fuck you Y ahora hago así Oye, el juego está bien perrón Ah, mierda Tengo que acostumbrarme a usar el dash Que para eso lo tenemos Y esto Lo hice mal Vale, esto es troll, ¿no? Ah, igual tengo que hacer El golpe este Si no, no entiendo Ah, que hay que quitarlo Para poder hacer el dash Mierda Y el dash Porque me dura tan poco Habrá que mantener el botón No No sé cómo va Que lo suyo sería hacer un dash largo Pero es que no me engancha Voy a palmar Muy seguramente Vale Es raro, ¿eh? De controlar Vale, we got Otra vez la cosa esta Anda por culo Otra vez tengo que hacer dash No me jodas Hay que tocar un poquito De suelo Pero bueno No sé Muy raro el dash Preferiría un dash Bastante más largo O algo así Ah, hay que hacer Que rebote en la pared, ¿no? Esa es Vale Me cague encima otra vez Pero bueno Y aquí Tirolina Va más lento Al disparo que ya Debería haber saltado ahí ¿Verdad? Tipo Seguro que algo hay Un cofre Treaser Calla, hombre Me encanta que hay subtítulos a veces Y otras no Un cofrecito hubiese estado bien Ahí escondidito Eh, me disparan por el culo Mata a 120 enemigos con cualquier pistola La única que hay, ¿no? Es esta Vale, esa era Aquí hay cositas Una tirolina Esto será para un secreto Será aquí Da bicho Será el camino principal No sé Yo hubiese puesto El dash En otro botón Calla, hombre Y como lo subo ahí Fácil Joder Se me pone el bicho delante Así normal que palme Que pesadilla Y esto es munición Y como lo cojo Vale, al final había que usar la tirolina Si o si Esto era por un cofre Bueno Me gusta Oh, mierda Me cago Hay que ir haciendo zig-zag No me digas que he vuelto al sitio Oh, mierda Oye, el fofe está muy cerca Y llega hasta a marear No se puede ampliar Vídeo Distancia de visión Muy alto Oh, guau Qué diferencia En verdad no mucha, ¿no? Saco de municiones Esto me gustaría Y esto no se aumenta La... Pero es que son mil Saco de municiones Yo creo que está bien Y esto igual También Añade más tanques Para que pueda guardar salud Vale, eso está bien Y no hay nada más Vale, debería haberme esperado A la otra tienda Vale, es por allí Y por aquí De donde vengo Puede ser Joder Ahí todo el mundo hablando Joder Ahí todo el mundo hablando No, no hay cofre Nos hemos gastado casi dos mil Con la tontería de la munición ¿Cuántas balas tengo ahora? Tendré como treinta, ¿no? Diecisiete Dos balas más Oh, guau Pues no merece la pena Lo del tanque igual sí Vale, tenemos diez puntos más de vida Vale, este es el druki, ¿no? El dispararle con esto A los tochos Con el disparo secundario ese Y lanzarlos para arriba Y en el aire reventarles Vale, munición de esta, guay Mola el sonidito De cuando Reventas a uno Ahí Con el cuchillo Oye, esto Disparo de esto Si fuera Ah, también había barris Que nos lo enseñaron En el boss Pero no hice puto caso Era con el cuchillo Quita, hombre Escudo roto Vale, ¿dónde hay más? Pero sin descuidar los cofres Obviamente Sonido de cabecita No estaba A ver Esa era Y esa cosa que era Tanquea un huevo Son super sapos I don't know, Rick Necesitamos más cofres Ese es el resumen Y no poco Precisamente Porque para conseguir mil Y esto Se podrá escalar En algún momento Vale Esto es la típica Mansión Que se ha Teletransportado Aquí Desde otro lado Como ya hemos visto Que la casa Del principio del juego Se teletransportaba También A este mundo Y esto imagino Que será Un tercer mundo Nos han mandado Aquí Con un portal Vale Hay que ir a la casa Ya lo sé Pero Cofres We need some cofres Si vamos Que aquí No debería estar Debería haber ido A la casita Y ahora me he perdido Vale Es por allí Es que los cofres Hay que pillarlos Pues tenemos un dash Pero podríamos Tener cosas mejores Y ya me abuelo El típico traje Que no podíamos Comprar Que luego te lo Venden a 5.000 ¿Qué nos ha dado? Don't let anyone Ever tell you Ranchi's not a Generous fella Ok There's an unused Warp disc in there Too Warp in Whatever's on there I don't care It's free of charge There's a river Near here You can probably Cross with it Oh man Go nuts Warphaholics Wow Thank you Hey Come here Come here Lean in close Get close to me Man I'm sure Krugus Told you I'm here On Zephyr To break ground On a new Delarmo Land Resort Yeah I'm that Ranchi Delarmo CEO Delarmo Industries This one's gonna be Even better than the One on Glassport 12 Trust me man That guy's busy as shit Always hopping from Site to site He's got like 30 different minds All across Zephyr You think I can Keep track of that? Fuck I see him when I see him Okay I wish you'd take Some time off though Hey I want to talk to him About Delarmo Land I'm sure you've been To Delarmo Land before Probably the flagship Glassport 12 location But buddy You would not believe The regulations We had to abide by Over there Real motherfucking sticklers So I had up Krugus You know Make a deal With the G3 And now we're setting up A brand new location Here on Zephyr Where ain't nobody Gonna breathe down our necks About safety protocols For background checks On all the performers And you're probably wondering Why nothing's been built yet Well I might have got Solo había que pillar esto Vale Tengo el dispositivo De tal No Vale Nos piramos de aquí No hay nada Debería mirar aquí Por si hubiese cofres O algo Vale Hay que volver Pero Que cruza el río Con tal Esto puede ser Me comí una verga Seguramente me lo han explicado Pero Me he enterado Entre cero y nada Igual Se puede patear Por ahí Por la pared Y si me informo Sería lo suyo ¿No? Modificación Es un teletransportador Que es lo que hemos visto Aquí abajo Que todavía no funcionaba Porque nos faltaba esto Bueno No encontré nada Sobre mamá y papá Ok Ya vale verga Ahora mismo Hay que ir hacia la luz Caroline Pero No sin antes Habría que investigar Todo por aquí ¿No? Hay que darle por detrás Habría que venir De ahí abajo Y hacer pum Y ya sería un atajo Dark Souls Pero un cofrecito Si que me llevaba yo Este dash Es muy corto ¿Y este man ¿Qué hace? Es un lego Es trotuman Estáis relajados Relajados Vale Ya basta Se ha convertido En Buzz Lightyear Este disco De transportación Que te dio Ranchi Tiene las coordenadas De una autopista Extraterrestre Será que puedes Transportar De usarla como puente Hostia Esto es muy Zelda ¿No? Bisquete Oh wow A estos Los hemos jodido ¿No? Oye El juego está muy divertido Hay que dárselo Eh Me quemo Vale Y hemos vuelto Al poblecito Al poblecito Este Un poquito Demoniciao Molaría que se pudiese Acumular muchísimo Pero vas a hablar Con este man ¿No? Que es la cosa ¿No? ¿Cómo fue el hombre En la mansión? Ranchi? Sí, ese hombre Tiene problemas Pero nos dio Este Un dispositivo Dei 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 Es el papa De los ositos De peluche Vale Vamos por la puerta ¿No? Ya tenemos el código El aparato Un cofrecito Estaría bien Ah, vale Aquí No hay un cofre De recompensa What the fuck Que están super escondidos Los cabrones Si veis antenitas Significa que me he saltado Un cofre Hostias Vale Muertos todos Hay que mirar Todo Muy bien ¿Y esto qué es? Una aspiradora No voy a liberarlos O sea Sería de bobo Eh Bueno Con eso no me da Para nada Necesito más Igual con lo que me den De la misión Que son 1500 Pero es que hay que matar Un boss Y yo los bosses Soy malísimo El Denring A ver Por allí Eso significa Que no hay que ir Por aquí Porque hay un cofre Ah, no puedo abrir No puedo pasar ¿Por qué? Bueno Bueno, pues un cofre Que no puedo abrir Vale Aquí hay enemigos Es una música De típico juego De la 64 Eso mola Eso mola No van a saltar El río No Mata a 60 No sé qué Habrá que ir para allá Pero es que esto Pero es que esto Te puede desconcentrar Si vas en busca De los cofres Concretamente Vale Los parries Se pueden hacer Pero no sé Pero no sé A qué botón Son Toma Lobo El cofre Este sí lo puedo pillar ¿No? 600 Lo más barato Que podíamos coger Es De 800 ¿No? Habrá que matar A estos También Hostia Estoy mirando al suelo By the way Y otro cofre Muertísimo Se lo quedaba A ese ¿No? Quiero pillar Esto Obviamente Cabrón Ahora Como vuelvo Al combate Combate Contra enemigos Que no veo Mientras suene Música Y enemigos Eso está claro Me disparan Vale Todo relajado Relajado Vale Lo intento Con el cuchillo Y nada No se supone Que el cuchillo Tiene una puerta Y podría Darle así A lo lejos A lo Kratos ¿Qué estoy haciendo? Hay que volver Bueno Es por allí ¿Y esto? Tiene que haber Alguna habilidad Para Parar el tiempo O lo que sea Y ahora ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué te ponen Los cofres ahí Tentadores? A lo mejor Tienes más dinero De lo normal Vale Hay que ir Por allí Sabía yo Que suenía Let's jump ¿Veis? Este salto Ha sido normal Porque es un dash Y nada más Pero 80 dashes Vale Me encanta Que todo ese escudo Que están soltando No lo voy a poder coger No quiero disparar Este no Si es el miedo Estos escudos Están bien Que malo soy ¿No? Ha explotado Este mal Nos está ayudando Pudiera ser Cofre Cofre Tidididim Ahí está Exacto ¿Qué ha pasado? Me van a matar, pudiera ser Oh no Eh, defensa Headshot Dios Vale, pocos tienen que quedar ya, ¿no? No tengo claro si los mato o no los mato Porque como le quito la cinturita del traje No sé, ¿no? O sea, las vibras que me da este juego es tipo Perfer Dark Ahora bien Nada que ver Toma 25 de vida Estoy para el arrastre Vale, tenemos un tocho de estos aquí Voy a apuñalar, perro Tío, se quiao Fuck Oh, disparitos por detrás He sobrevivido A la explosión Vale, elevator Pero Tendremos que mirar antes Shake of fresh Como es lógico A ver, alguno tendría que haber por aquí arriba En plan compensación Por toda esta Masacre Pero no hay una mierda Bueno, y si la hay Me la voy a saltar Esta zona tiene que tener un boss, ¿no? Se imagina que la mecánica del juego es esa Nueva zona Nuevo boss ¿Qué? Y no se muere Buen headshot Llegó el revienta, viejas Vale, pues Vamos a matar bichos Sabacitas Ah, que me vienen por detrás también No pasa nada Te apuñalo Hey, esto Hace el brazo del man, ¿no? ¿A dónde va? No llames a tus colegas Podéis llamar a cofres Eso sí Lo que quita Lo que quita el cuchillo Recuerda al Bowie Voy a bajar por aquí Por si hubiese algún cofre Que lo hay He venido por aquí, ¿no? A ver Por ahí He metido tres cachos seguidos Pudiera ser Cling, cling Vale, es un holograma No hay que pegarle Pero ya estamos cerca, ¿no? A ver, otra tienda ¿Esto qué es? Vale, reduce el cooldown Esto lo voy a comprar Esto imagino que todavía es tontería Reduce el cooldown De los disparos de tal Estos Vale, esto me lo tienen que abrir Anda, mira Bueno, 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 bueno Cagué que flipas, ¿no? Vale, ok Tengo que volver ahí Calla, hombre No me vendas la burra Oh, wow Y justo te ponen un cofre aquí Para que compres cosas O nada Vamos al boss, ¿no? Eh, ¿cómo llego allí? Ahí está Más dólares Con dos mil Podríamos comprar un par Vale, hay mucha people No sé qué Quiero intentar pillar El otro cofre Que estaba por allí Pero bueno Ya que estamos Vamos a mirar el salseo De aquí Está cerrado Por algún motivo Ah, señora Ah, es que No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? Encuentro las coordenadas. Hay que pulsar botones. Vale. Vale De todas formas ya lo he hecho mal Me recuerda lo de tirar cartas No hay Zelda Vale, ahí quedo rellenando los papelitos Con los botones y ponerlos ahí Esto imagino que nos darán dinero, ¿no? Si no, no tendría sentido Vale No tiene nada, pues lo ponemos Ya lo voy pillando Joder Vale, por lo menos es fácil Un poco coñazo Al otro Eso nos resta puntos si fallo Sí, porque empezamos el combo de cero, ¿no? Nos dan dineros Me hace mucha gracia que esté subtitulado en latino Cuando se estaban insultando a los manes esos Diciendo que chingados Que te chinguen ¿Y esto? WTF Es una radiografía de un man con la poronga enorme Definitivamente Definitivamente Había que chingados Había que chingados de un man con la poronga enorme A ver, ¿por dónde se sale? Por aquí Ya no se han abierto Ok Vale, el cofre de allí ¿Cómo se coge? Haciendo uso de mi ingenio Vale, ahí podríamos ir Pero nos falta una habilidad Vale, we card Y esto no se que es Podré volver Así es Oh, están minando aquí Criptomonedas Hostia, este bobo otra vez ¿Dónde está el disparable? Ah, está allí ¿Cómo se obede嗎? Ah, sí, nuestro prince tiene un montón de cosas. ¿Qué? All you need to do is clear out the warp base the G3 plomped out in our Holy Land. Then you'll reclaim the sacred grounds and rescue Prince Chosen One. And then he'll give us a blank disc? Yes, oh yes, we can help each other. Oh, what a fortuitous happenstance. So, what's your plan? We have started our resistance. Not only do the G3 enslave us, but they have desecrated our holiest of sights and have scogged it with our sweet prince. Prince Chosen One. Oh, that's awful. So you kidnapped this G3 merc as a bargaining chip to get your prince back? Oh, yeah, that's smart. No, we didn't think of that at all. But it's fine, we know where the prince is. They swapped him out with the rest of our sacred grounds when they warped in a new base. So you want us to go clear it out and then warp the throne room back? Oh, heavens, would you really do all that for us? The base is just past this tunnel. Thank you, thank you, thank you. Is his name really Prince Chosen One? Yes, he was named as such according to the prophecy. And then after that was made to do a prince. So you trust your leaders to prophecies? Is he a good prince? Well, the prophecy doesn't guarantee he's going to be good at his job. It just tells us who to pick. Look, I, I, I don't know, I don't know. Look, if now is not the time to criticize us, I'm just, I'm distressed as it is. I'm just doing my job. All right, we are off. Let's continue. Si me dejan, claro. Uh. Okay. Hmm. Por aquí. No me dejo cofre, ¿no? Podría darse el caso Vale, un cofrecito por aquí estaría guay Ah, mierda Me odio el trabajo de papel ¿Por qué la mierda se está malo? Siempre me pongo con el pe... Una excavadora Oh, mierda, esto debe ser el lugar Ok, vamos a cerrarlo ¿Cofre? Si hubiese puesto una ahí Hay que hacer más papel ¿En serio? Igual hay que matar Toma Vale, no puedo pillar el tanque Oh, municiado Así es Toma Aquí vamos a ir a melee Nos dejamos de mierda Podría subir aquí, ¿no? Y agacharme Pero igual me ha saltado cosas Bueno, nada, igual ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por acá Hay que volver Vale, ahí hay otro cofre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué WTF? ¿Cómo llego ahí? Habrá que mover la excavadora De alguna manera Y aquí el truco celdero No va a servir No Ni siquiera un enganche Ni siquiera un enganche ahí Calla, hombre Vale, igual así Ah, lo conseguí Igual esta no es la manera Porque hemos ido por detrás Pero nos han dado Un chingo de dinero Y allá hay otro Que a saber Cómo le llego Haciendo un poquito De parkour Por aquí No, aquí no se engancha What? La hice Todo esto para un cofre Por supuesto Imagino que algunos Darán más dinero Que otros Y aquí yo hubiese puesto Otro Por si acaso Ahora sí Nos podemos pirar Ya está Esto ha sido El teletransporte Oye, ¿por dónde hay que ir? ¿Aquí? Ok, we got everything we need Let's get back to Ranchi's place And see if he You know, can help us Encode them onto this machine Oh, fuck Hay que ir por acá Esta vez sí que sí Esta era Vale, si subo más No puedo, ¿no? Un jetpack va a tener el juego este Joder Sí que mola la progresión Ahora bien Si bajo ahí Me como una tremenda poronga Entonces, ¿por dónde? Por aquí Ahí no llego, ¿eh? Ni de coña Hay dos no, Rick Por ahí No hay enganches Ni hay nada Entonces no tiene sentido Ahí igual sí Vale, vale Te ponen el bordecito En verde Para que lo veas bien Y... Soy bobo Cagué Pues nada Pues nada Vuelta a empezar, ¿no? De hecho El cofre Lo podría haber pillado Más tarde Pero bueno Nunca se sabe Vale 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 Era un atajo Para volver El cofre Hay que bordear Hay que bordear y tirarse Por ahí Como no lo he visto antes 2.500 Bueno, ya empezamos a tener algo Para un par de mejoras Y ahí ¿Es un par de mejoras ¿Es un par de mejoras ¿Te hace feliz? ¿Eh? ¿Te amas? ¿Te amas? ¿Te amas ver a un... Máser de industria Te despegaré Te despegaré Te despegaré Te despegaré Y... Sí, quizás 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 es un momento malo Su dosis de droja F Bueno, ya lo uso yo No te preocupes Y ahora sale por aquí, ¿no? Ahí está Sí, sí, a eso vamos Ese es el objetivo De este episodio Bueno, dejamos a ese man Ahí hecho mierda Sí, ahora te traigo la droja No te preocupes Ah, vale Ya hay que matarle, ¿no? Ah Eh, tiene un críquet Crubis Final pause A ver cómo no la apañamos Oye, el cuchillo Lo hace bastante, ¿no? Es un... Es un... Topo Un poquito de escudo Nunca está de más Oye, tiene mucha vida, ¿no? Este man Me va a matar Hay que intentar pillar El escudito Me lo ha quitado Ah, que hay enemigos Normales también Un poquito de struggling ¿Dónde estás? O sea, la técnica es esto Darle con el disparo secundario Y ahora apuñalarle Y ahora apuñalarle What the fuck No le he quitado ni mierda No he mejorado de daño Hay que abusar Hay que abusar Si se buguea Es la que hay Toma Ajá, que es de Le voy a reventar Este me estaba costando Menos que el otro Tampoco hay puta lava Tóxica Que te mate Vale, ¿dónde estás? Eh, te me calmas Bueno, eso de que no me va a matar Igual Lo bajamos para Otra vida, ¿no? Es que ni le veo al man Se ha vuelto invisible ¿Cuál es eso? No le veo Es invisible Que me ha empujado ¿Y por qué? Vale, si se hace invisible Es trampa, ¿eh? Muere Muere Ya estaría, ¿no? A ver si va a explotar Ahora GG, madre Oh, como les duele Vale, pues ya estaría Segundo boss Reventado Ey, me dan Una pistola mejorada Uh, ahora es un Una ranita Dios gust Nice to meet you Bugs ¿Cómo salgo de aquí? Vale, me tienen que enseñar Una habilidad nueva Ahora mismo Saca un bus Hostia Bus revienta, ¿no? Y como cambio de arma Oh, que los puedo sucar Como en el Zelda Con la Con la aspiradora esa Mierda Mira, aquí habrá un botoncito No, algo Está cerrado No puedo salir Habrá que poner esto aquí Comics Toma 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 Y lo malo es que solo tenemos 3 balas a ver si puedo pillar una buena miniatura el lanzamiento de gurus rebota entre los enemigos y puede desviarse vale, pero eso cuando haya varios enemigos, no? yo supongo eso era el parry que no los puedo ni ver, no salen de ahí ah, será? si ahí está, no? esa sería la idea ya tenemos miniatura a ver yo creo que le doy la luz al bicho este tipo así es que no es un plano bonito, tiene que ser un plano bonito bueno, ya miraré como le hago así, por ejemplo el título del vídeo va a ser el mismo que el anterior, solo que cambiando cuchillo y pistola por sapo vale, donde estaba el enganche? ahí bueno, pillamos esto y nos volvemos por el portal directamente a casa vale, esta miniatura me gusta es una pollisima este juego vale, vamos a entregar la misión la rana gustavo, claro, tiene sentido, no? y este man sigue con la película con todo el copyright vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí ya que se ha guardado cuando acaben de hablar, claro, como siempre pero está gracioso el sapo este se está guardando todo el rato por las conversaciones, ¿a que sí? ¿quién es GENE? GENE no es la hermana, ¿no? bueno, a ver si me dejan despedir el episodio pero bueno, ya sabéis, ir dejando leques compartiendo que este juego es la leche un racista espacial oye, hay que escuchar esto, sí o sí pero supongo que sí así que bueno, disfruten o igual esto va a seguir así durante mucho tiempo y deberíamos... ah, nos han encerrado aquí no podemos salir vaya comida de oreja exacto pero eso ya será para el siguiente episodio en el cual compremos cositas y vayamos a los siguientes mundos con la ranita esta nos hemos dejado un montón de puzzles con la rana esta pero claro, no la teníamos ahora que la tenemos podríamos regresar lo voy a hacer seguramente no vale, eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo vale así que espero que os haya molado felices navidades y tal y hasta la próxima vamos a ver vamos a volver no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve Gracias.